Bueno, me lo he grabado. En esta zona estamos más o menos igual. Han cambiado la ventana de aquí. Han puesto un agua para acá. Realmente me gusta, no está mal. El color sí que he cambiado el color. ¿Esta mira sabe? No, porque la he puesto ahí. A ver que tiene la mira. Pobre, tiene una cepa. A ver. Que esto aquí no. La puerta de la tensión la han quitado esta también. De aquí. Y esta mejor, ¿sabes? Para que no entre por ahí. A ver por aquí, que han cambiado. Esta va a ser más... Oh no, esta la han cambiado un poco. No me caerá esta. Ahí no. Hay que venir por aquí, parece. No sé. Tío pesado. No cae ni tú. ¿Qué? Estoy escuchando por aquí. No sé. Ok. Ah, ya estaba ahí. Perímetro listo. De magneto activo. Ya estaba escuchando por ahí tú. A ver si. No sé. Último agente aliado en pie. What? Imposible. Que llevan dos, ¿no? O tres. No sé. Se la cabe ahí, ¿no? Bueno, algo he hecho por lo menos. Aquí. Ahora voy a probar la otra. Con el francotirador de ese, a ver. Uy, se le veía un poco esto, eh. Voy a probar a Kali. Que ya lo probé en el ordenador y se va un montón, pero bueno. Ahora, ¿qué tal aquí con el mando? Y en play. No sé. Parece mucho al símbolo de este. El de Sofía. El de Kali. Así azulito. Mola, mola. Aunque no gana la partida, esto es para enseñaros lo nuevo que hay. Y el parque también. Si queréis más Roy Musics, ya sabéis, dejad un buen like. Nada más Roy Musics. Y suscribiros. A ver si puedo llegar a 800. Yo no la vez. Que parece que no queréis que llegue a 800 subs. Cada vez que veo, parece que se suscribe alguien. No sé por qué. O que vamos a YouTube. No sé. ¿Quién es esa? ¿La Frost? ¿Es esa? Está BG. Jugger. Y el nuevo también está ahí. Bueno, a ver qué tal. Oye fue algo tirador. A ver. Vale, mira tú. Esto. Vamos a probar ahí. Y para cambiar, cómo ves. ¿Para arriba? Vale. Vale, hay que subirlo para arriba. aquí han tapado esto como estáis viendo no sé por qué pero bueno lo han tapado ahí mira que mola más este parque porque no se ve más aquí uy este se va a ir en 3 2 se ha quedado bugado ese ahí está uff no se tiene la gana uff me he pesado el hombre oye esto ojo le he dado ahí sí ¿dónde está? ¿dónde está? a ver tío no lo he visto ni lo he visto ahí hay cojo el CEDAX hombre ojalo ahí estamos ¿ya le han matado a los dos? vale que viene por aquí parece no le he dado en serio tío no le he dado qué complicado contra ese franco tú complicado y el cerca parece que no va bien el cerca bueno bueno ya he visto los nuevos personajes aquí de Renguix es decir si queréis ver más dejad un buen like si queréis al canal no le he dado no le he dado no le he dado